¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Venga, ahí está, necesitaba esta chapita, eso que siga abriendo un poco por ahí y ya me pira por un azaleco, es que realmente el quemarropa de estabilidad te ayuda bastante. No, no men, no men, coño, no, holo, 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 liadísima, liadísima que me ha hecho. Menos mal, menos mal, pues si no, 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 esto era para mí, weón, uff, se ha pillado la mega salud, no, no se ha pillado, oh, gracias compañero, pues para mí, eso por ahí no, eso por ahí no, fuera, para afuera, coño, con eso contaba, con eso contaba yo, para fuera, para afuera y no, me la comí, ok. Me saluda, me le queda un poco, ok, bueno, vamos aquí. Juntaros, 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 juntaros. Ah, solo uno, pensé que pillaba, sí, ahí está, eso quería yo, la doble ahí, perdón. Pillo todo esto, todo esto, todo esto, la ermita esta me hace falta, perfecto, se asoma alguien, que usó, eso, no, nada, eso es, eso, no, oh, shit, oh, shit, ah, vale. Si es para equipo, pues vale. Hostis. ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Joder, my God! ¡Qué animal! ¡Qué mala bestia! Eso es para mí que es un bot, eh, pues si no, no me explico. ¡Shit! Venga, estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí, toca, 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 baja, baja. ¿No es baja? ¿No es baja? Voy a por ti, anda como te pille. ¡Anda como te pille! Ahí está, hombre. Ganas le tenía yo, ganas le tenía yo. ¿Qué ni te imaginas? Bueno, it's something, it's something. Vamos a ver. Ahí está, me llevo tú. Tú me das algo que tenías por ahí, eh, eh. Póndese. Póndese bien. ¿Dónde están? Eh, eh, por ahí, por ahí. ¡A toda por saco! ¡Hombre, tú! ¡Ale, ale! ¡Ah, comer de habilidad! Toma ya, la parrilla sabe mejor. ¡Oh, my God! No, es que la gente de habilidad es esto, a quemarropa le debilitas, la sueltas, a quemarropa y ya le. A hincharte con esa rica baja. Aunque no le veo sonreír mucho al personaje, eh, con esa skin, no. No, no, no lo parece, no lo parece. No ha hecho ninguno. En fin. Madre mía, pues ahí veis como mete este bicho, este mala bestia. En fin. Lo que es tema de disparos, ahí ya es como en cualquier partida que es un día bueno y un día malo. En cuanto a habilidad, lo veo bastante práctico si vas a ir a, digamos, a lucha cerrada cuerpo a cuerpo. Se lo spawneas ahí en su cara y, ya veis, si no has dejado suficientemente tocado, posiblemente con el fuego te lleves la baja después. Pero bueno, ahí también hay que intentar ajuntar a varios si se puede porque ya veis que es un ángulo que hace, no es, no son random, es un ángulo fijo que hace las tres bolas de fuego. Así que vamos a aprovechar ahí para sacar, pues para sacar unas cuantas bajitas. Y bueno, ahí vamos a ver una cosa que os quería enseñar antes de empezar la partida, que es con el codice cuál es la skin que conseguís. Y es lo que haéis todos, aquí la tenéis, o sea, está guapa, no parece el mismo además. Si hasta parece que tiene un poco de carne y tal, que no es solo hueso. Mira lo que mono, aunque con ese casco da un poco de mal rollo, pero bueno. En fin, ahí veis las skins que tiene, vamos a verle también con las skins que puedes ir consiguiendo aquí. En personalizar los cascos, los diferentes cascos, el de Pyro Maníaco, con su accesorio, que esto parece más bien, no sé, un Ent, tío, o sea, es flipa. Una vez que entre un Ent y un Orco. Y luego está el de aparejo de guerra, que para mí, pues es el que más me bola, aunque parece un poco Red Skull metido en una... En fin, un casco de Astronauta, parece eso. Pero bueno, aunque yo no sé cómo ve, porque yo aquí no le veo los ojos, pero bueno. Luego entonces, pues tenemos el de Necrosis, que este, bueno, no me acaba de gustar demasiado, la verdad. Pero bueno, no está el de Pyro Maníaco, que sí, sino básicamente vamos a ponerlo con su respectivo casco, para que lo veáis. Bien, ahí, con sus mejoras, chas, chas, chas. Ahí está. De hecho, vamos a hacerlo ahí bien puesto, cada uno con su grupo, con lo que le tocaría por Kid. O sea, es que realmente parecía ser una mezcla entre un Orco y un Ent. Dicho esto, antes de irnos al otro, vamos aquí. A Necrosis con sus accesorios. Uy, bobo. Uy, bobo. Este no había fijado aún, madre mía, vaya ida de olla. Ahí con todos accesorios. Y con el resto de accesorios también. Ahí está. Este, no sé, que lo veo un poco descompensado. No sé, la pierna esta no, no, no la acabo de ver, ¿eh? No, espera otro. Aquí, 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 la estaba liando yo pardísima. La estaba liando yo. Ah, sí, sí. Este, que queda su puesto ese accesorio. Que la ha cogido, que la ha quitado. Ah, vale, una especie de cinturón. Ok. Este sí que en Kid completo queda guay. En Kid completo sí. Aunque la calavera esta, piega bastante con lo que sea. Pero bueno, en fin. Vamos a la última, al de aparejo de guerra. Que es el que digo yo, que me mola bastante. Le metemos todos los accesorios. Son pequeñas partes de las aletas de atrás. Lo que veis ahí. El torso. Aquí. Listo. Y ya luego, las cosas. Con este es que queda bien la calavera. Y dices, what the fuck. Y ya está. Aquí, con esto ya, lo acabas de traer. Y dices, pero, ¿de dónde cojones sale este bicho? O sea, no tiene nada que ver esto con el inicial, la verdad. Pero bueno. Y luego de adornos tenemos este. Y luego el cetro del rey. Y, precisamente, esta sí, la combinación más bolona. Que, oh my god, oh my god. Ya puestos, le buscamos ahí. Ahí está. O sea, esto dice, pero ¿dónde me ha salido? Esto ya es con la skin de maestría. En fin, a ver, ¿qué pasa? Que se te ha ido a pinzar un poco. Pero bueno, así veis. La skin, en teoría, la más complicada de conseguir. La combinada. El kit completo más complicado de conseguir. Que, básicamente, viene a ser el casco con las mejoras. El torso con sus mejoras. No se me están guardando, ¿verdad? Me casi es no. Pero bueno. Y las piernas también con sus mejoras. Todo la versión de épica. De momento, pues, no han puesto nada más. Ya irán poniendo, haciéndolo con la espadita. Ya queda todo resolvido. Nada que ver con el inicial. O sea, es que entre eso y esto no hay nada que ver. No hay nada que ver. Pero bueno, chicos. Y hasta aquí este vídeo sobre el Death Knight del Caballero. El último campeón que han añadido a este juego. Y nada, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!